Rossell, si no hubiera sido presidente del Barça, no estaría en la cárcel. Sandro Rossell, después de su comparecencia en la Audiencia Nacional. El Mundo 15. Comentarios. Ver comentarios. Sandro Rossell. Barcelona, 1964, llegó en 2010 a la presidencia del Barcelona, como el candidato más votado de la historia del club con el reto de mantener en lo más alto al que fue considerado uno de los mejores equipos de todos los tiempos. Pese a lo complicado del envite, mantuvo al club en lo más alto, permaneció al frente de la entidad cuatro años, en los que logró el récord de títulos en una sola temporada en todas las secciones, gestionó con éxito el relevo de Pep Guardiola y acometió el fichaje galáctico de Neymar. Sin embargo, desde mayo del pasado año se encuentra en prisión tras ser acusado de cobrar comisiones y blanquear los fondos en paraísos fiscales. La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, le acusa de robar a la Confederación Brasileña de Fútbol, CBF, 15 millones de euros al negociar los derechos audiovisuales de la canariña. Rosel, rompe su silencio en el mundo y aborda por primera vez todas las acusaciones que pesan sobre él, preguntando cuál es la «mano negra» que le ha llevado a esta situación. «Lleva usted más de un año en prisión provisional, ha solicitado sin éxito más de una decena de veces su puesta en libertad y sorprendentemente no le ha sido concedida». Le formulo la misma pregunta que se hace en estos momentos todo el mundo, «¿Cuáles son los delitos tan graves cometidos por usted para seguir preso sin estar todavía condenado por ningún tribunal?» «Es inexplicable e inaudito». «Llevo 14 meses en prisión preventiva y a la espera de juicio». «Los hechos por los que se me acusa se remontan a un contrato firmado en Brasil en 2006, del cual ninguna de las empresas privadas que participó ha reclamado nada. De hecho, Ricardo Teixeira, expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, CBF, está en libertad, dado que Brasil no ha considerado investigar nada en estos 12 años. La Fiscalía de la Audiencia Nacional dice que he blanqueado dinero de comisiones ilegales cuando, en realidad, se me pagó por mi trabajo en la consecución de los derechos televisivos de la selección brasileña, la cual pasó a cobrar más de un millón de dólares por partido, el doble de lo que ingresaban antes, lo que creo que justifica sobradamente la remuneración acordada con mi cliente Saudí y ese International Sport Events. El delito de blanqueo necesita, además, de la existencia e identificación de un delito previo, el que genera el dinero ilícito. Tras un año siguen sin decirnos qué delito cometí en Brasil y por qué aquella remuneración que cobré fue ilegal. En cualquier caso, lo que he constatado es que la juez Lamela ya me ha condenado y por eso se me mantiene en prisión preventiva, vulnerando así mi presunción de inocencia. Uno de los reiterados argumentos de la Audiencia Nacional para denegar su puesta en libertad radica en que existe un elevado riesgo de fuga debido a los contactos que usted tiene en el extranjero y la gran fortuna que todavía mantiene oculta. Si mañana quedase en libertad, se compromete públicamente a permanecer a disposición de la justicia española, no sólo no voy a huir, sino que mi intención es afrontar este procedimiento para poder demostrar definitivamente mi inocencia. Por supuesto que no voy a huir, tengo unos padres mayores, a mi mujer y a mis dos hijas, mis hermanos, cuñados, sobrinos, lo tengo todo en Barcelona, mi ciudad de toda la vida. Además me han embargado todo mi patrimonio, fruto de mi trabajo, más de 30 millones. La juez Lamela insiste en que tengo dinero en el extranjero, lo cual es falso, pero no se molesta ni en demostrarlo. Es una mera opinión de la policía imposible de acreditar, sencillamente porque es falsa. Desde el inicio hice un ejercicio de transparencia para declarar que todo mi patrimonio se encuentra en España, íntegramente bloqueado, por lo que mi familia está siendo mantenida por mis padres. La juez ha llegado al extremo de no permitirnos pagar los impuestos, por ejemplo, o incluso de negar a mi mujer que pudiera disponer de 1.500 euros mensuales, del saldo embargado, para poder atender gastos básicos en una familia. No estoy preso por haber sido presidente del FC Barcelona, pero si no lo hubiera sido no estaría aquí. ¿En qué otro caso la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha dedicado a investigar unos hechos producidos hace 12 años en otro país, Brasil, sin que allí sean delito y en el que las partes implicadas privadas no reclamen nada, es surrealista. Es muy doloroso tener que soportar, además, que mi amigo de toda la vida, y ahora compañero en Soto del Real, Joan Besolí, se encuentra en idéntica situación. Aunque la suya es peor, pues antes de que nos detuvieran, su hijo sufrió un accidente y se quedó parapléjico. Pues bien, ni ante esta situación excepcional la juez Lamela ha tenido la humanidad de permitirle salir en libertad. Han llegado a afirmar que Joan sería capaz de huir dejando aquí a su hijo paralítico. Una barbaridad y una injusticia que impacta a todo aquel que la conoce, el riesgo de huida, sobre el que justifican mi mantenimiento en prisión, es una excusa. Tras una de sus múltiples peticiones de libertad, la Audiencia Nacional le instó a ofrecer una fianza para salir de prisión. Usted cogió el guante y puso sobre la mesa 400.000 euros que le prestaría a su familia y la oferta también fue rechazada. Su caso no admite comparación posible con la de otros imputados que ingresaron en prisión provisional en fechas próximas a la suya, Jordi Puyol Ferrusola o el expresidente madrileño Ignacio González. ¿A qué cree que responde el diferente trato judicial? No entiendo que la prisión preventiva por delitos económicos, en el sector privado, exceda de los 10 o 15 días necesarios para poder recabar pruebas o tomar declaración a testigos, tal y como sucedió con Ángel María Villar, que estuvo 10 días. Una vez superada esta primera fase, lo justo debería ser permitir que la persona investigada pudiera defenderse en libertad de las acusaciones que pesen sobre ella. Esto se ha aplicado a muchas personas a las que he visto entrar y salir de Soto del Real, nada justifica este agravio comparativo y nadie ha sabido explicármelo. Mis abogados no tienen respuestas. ¿Por qué otros investigados están en libertad por delitos más graves y yo no? ¿Por qué incluso personas condenadas a graves penas disfrutan de libertad a la espera de que la sentencia sea firme? Mientras yo sigo en prisión, un fiscal de la Audiencia Nacional le dijo a mi entorno que me tenían en prisión porque no tenían pruebas contra mí. Ha denunciado ante el Tribunal Constitucional la violación de sus derechos fundamentales y su entorno ha asegurado que usted ha llegado a barajar que su situación procesal solo se puede entender en clave política. Su padre fue uno de los fundadores de Convergencia, pero no tiene usted ninguna relación conocida con los líderes del denominado procés. ¿Realmente cree que ha influido en su caso el proceso independentista, o dicho con otras palabras, se considera usted un preso político? No me considero un preso político, pero creo que la política y la situación en Cataluña ha tenido y tiene un peso importante en mi caso. El Tribunal Constitucional ha llegado a inadmitir hasta dos recursos de amparo a pesar de que mi situación requiere de una seria revisión fuera de la Audiencia Nacional. Como presidente del FC Barcelona me granjé algún enemigo, como consecuencia de mi compromiso con el club pero no sé a quién hice tanto daño como para llevar más de 400 días en prisión sin haber sido juzgado. Tras serle denegada la libertad en un sinfín de ocasiones que estrategia procesal piensan seguir, estamos pendientes de que la Fiscalía presente escrito de acusación. Después mis abogados formularán escrito de defensa que se verá seriamente dificultado por encontrarme yo en prisión. Solo pido poder salir para poder defenderme. Realmente cree que es posible defenderse de hechos sucedidos hace 12 años en otro país desde una celda a 600 kilómetros de mis abogados, con un lápiz y un papel. Saben que los bancos, por ejemplo, no dan copia de los extractos bancarios a mis abogados. ¿Cómo puedo reconstruir operaciones de hace más de una década desde una celda sin ordenador, teléfono, internet y viendo a mis abogados a través de un cristal? Tenerme más de un año en prisión, en estas condiciones, es un atentado a mi presunción de inocencia y a mi derecho de defensa. Si finalmente, como espero que suceda, resulto absuelto, ¿quién me reparará el daño causado? El eje de la acusación contra usted radica en la supuesta apropiación de fondos de la confederación brasileña de fútbol, CBF, por la retransmisión de 24 partidos de su selección, así como de cantidades procedentes del contrato de patrocinio de Nike con el combinado brasileño. ¿En qué consistieron exactamente los servicios que usted prestó? Hace muchos años que me dedico al marketing deportivo, especialmente, pero no de forma exclusiva, en el ámbito del fútbol. Gracias a esta experiencia he podido participar en contratos de alto nivel, creando sinergias entre multinacionales e intentando crear el mayor beneficio para todas ellas. Los contratos con la CBF o Nike, en los que se gestionaron sus derechos televisivos o de publicidad, no fueron una excepción y ambas entidades quedaron muy satisfechas con mi trabajo. Prueba de ello es que se renovaron sendos contratos cuando yo dejé de participar en estos negocios y me incorporé a la presidencia del FC Barcelona. No tienen pruebas contra mí, se le acusa a sí mismo de desviarse los fondos con la colaboración del expresidente de este organismo, Ricardo Teixeira. ¿Impusieron ustedes como condición en la firma del contrato de derechos audiovisuales con la empresa Saudi International Sports Events, ISE, el cobro de una comisión paralela a casi 15 millones de euros? No. Pero lo importante no es lo que yo diga, sino lo que diga la empresa que adquirió los derechos de la selección brasileña, mi cliente, el grupo ISE. Su representante declaró hace un año en la Audiencia Nacional que nunca oyó hablar de comisiones. Manifestaron que mi remuneración estaba vinculada al éxito de la operación y que fue por un trabajo real y efectivamente realizado del que quedaron muy satisfechos. Pero la juez no escucha, le da igual. También se le acusa de ocultar este dinero en Andorra, en su caso más de 8 millones de euros, a través de la empresa Pren radicada en New Jersey utilizando testaferros. Es cierto, si es así, ¿por qué escogió el principado, para ocultar la supuesta procedencia ilícita del dinero o para pagar menos impuestos? Como manifesté en la Audiencia Nacional, cuando se generó este negocio con ISE en 2006, decidí gestionarlo desde una sociedad andorrana. No porque el dinero tuviera un origen ilícito, sino con la finalidad de pagar menos impuestos. Posteriormente me di cuenta de mi error y declaré los dividendos de la sociedad ante la Agencia Tributaria Española y cerré la empresa. Usted defiende que fondos que la juez considera que son comisiones ilegales corresponden en realidad a la venta en mayo de 2011 de una empresa de su propiedad, BSM, a la sociedad de un amigo suyo. ¿En qué consistió esa operación que la magistrada no se cree? En ese momento yo era presidente del FC Barcelona. Me había comprometido a vender mi empresa de marketing deportivo para evitar aparentes conflictos de intereses y así lo hice. Desde su venta no gestioné más esta empresa y me dediqué por completo a la presidencia del FC Barcelona. La juez también le acusa de apropiarse de unos 5 millones de euros procedentes del contrato de patrocinio de Nike de nuevo a través de Andorra y que se repartió el dinero posteriormente con Teseira. ¿Qué hay de cierto en esta acusación? Falso de nuevo, mi carrera profesional siempre ha estado ligada a Nike, motivo por el que hemos colaborado muchas veces. En este caso, Nike decidió contratar una empresa mía en Brasil a fin de externalizar determinados servicios especializados de marketing deportivo. Mi empresa tenía otros clientes mundialmente conocidos, no sé qué hay de extraño en ello. Nike estuvo implicada en la investigación llevada a cabo por las autoridades estadounidenses como presunto pagador de comisiones a Teseira para obtener el contrato de patrocinio. ¿Cree que se le ha aplicado un trato judicial más duro que a otros imputados por la intervención de las autoridades americanas? El caso Nike se remonta a los años 90 y en esa época yo no tenía relación ni con ella, ni con Ricardo Teseira, ni con la CBF. No tengo conocimiento de que Estados Unidos esté detrás de mi situación, a pesar de que muchas personas de mi entorno, e incluso los medios de comunicación, insistan en que es una vendetta de Estados Unidos por haber asesorado a Qatar en su candidatura, y posterior victoria, para el Mundial 2022. Pero si esto fuera cierto, sería muy grave para la justicia española, que se supone que es soberana e independiente. Significaría tener a una persona inocente en prisión por el mero hecho de que Estados Unidos así lo quiere. Aunque mi situación es injusta y extraña, no me lo quiero creer, sería demasiado fuerte. Aún así, me gustaría saber, en mi caso, de quien recibe presiones la Audiencia Nacional. Resulta muy llamativo que la Audiencia Nacional concluya en su reciente auto de procesamiento que usted ha ocasionado un perjuicio, a la Confederación Brasileña de Fútbol y, sin embargo, esta entidad ya ha certificado lo contrario. Su defensa ha destacado durante el proceso que sus gestiones le hicieron ganar a la Federación Brasileña un millón de euros. Por lo tanto, la CBF perdió 15 millones de euros por su culpa o ganó dinero. Una de las cosas que denunciamos públicamente desde hace meses es que no se están valorando correctamente las pruebas que hemos aportado en el procedimiento. Este caso es un claro ejemplo, la selección brasileña de fútbol pasó a ser la mejor pagada del mundo. La propia CBF emitió un certificado indicando que no solo no fueron perjudicados, sino que fueron beneficiados por mi trabajo. Además, confirmaron que se trataba de una entidad privada, que no recibía fondos públicos y que sus intereses eran privados, algo que la Fiscalía y la Juez Lamela siguen contradiciendo en sus escritos. ¿Por qué no le preguntan directamente a la CBF si se siente perjudicada? En tres años no han contactado con esta entidad y solo puede ser porque conocen las respuestas y no les interesan. Tanto la CBF como IESE resultaron muy beneficiadas por el contrato en el que trabajé y así lo han manifestado en el juzgado. ¿Dónde está el fraude? Si no hay perjudicado, durante todo el procedimiento han pesado más las sospechas iniciales de la Policía y Fiscalía que las pruebas que se han aportado a mi favor en sede judicial. ¿De dónde vienen las presiones? La juez le acusa a usted de haber liderado una organización criminal y de haber hecho del delito una forma de vida. ¿En qué ha consistido realmente su actividad profesional durante los últimos años? Estoy ofendido de que se hable así de mi trayectoria profesional y se realicen afirmaciones de este tipo. En casi 30 años como empresario deportivo no he tenido jamás una reclamación comercial. En cambio, he tenido clientes fieles y siempre he intentado generar nuevas oportunidades para mí y para terceros en el mundo del marketing deportivo, de la publicidad, de las relaciones internacionales, de la comunicación y de los derechos audiovisuales. ¿Llegó usted a espiar al empresario audiovisual y a un error? Rouréz como sostiene este último, ¿qué opinión tiene de él? No, nunca he espiado a nadie. Sin embargo, siempre me ha sorprendido cómo pudo Rouréz aparecer en TV3 a las pocas semanas de ingresario en prisión y manifestar que yo estaría mucho tiempo privado de libertad. En ese momento fue el único que se aventuró a realizar esta aseveración que, finalmente, se está cumpliendo. ¿Cómo podía saber Rouréz en julio de 2017 que yo estaría tanto tiempo en prisión, si esa decisión correspondía exclusivamente a la juez Lamela? La investigación judicial ha llevado a parejada intervenciones telefónicas en la que, entre otras cuestiones, afloran la supuesta compra de un hígado ilegal para Erika Vidal. El FC Barcelona compró realmente un órgano en el mercado negro para su futbolista, en absoluto, cuando me enteré de la noticia no podía dar crédito. Dejando de lado la parte más sensacionalista de la información, ¿Usted cree que el Hospital Clinic, un hospital público de reconocido prestigio, el FC Barcelona, la directiva del club, el paciente y el propio donante se pusieron de acuerdo para traficar con órganos? El único elemento distorsionador es un comentario inventado y fuera de lugar de una persona que tampoco conoció los detalles de la operación médica, pero que al momento de expresarlo estaba disgustado con a Vidal. Su primo estuvo ingresado y fue intervenido con el jugador, fue un éxito médico y me entristece ver en lo que han convertido un hecho digno de admirar. Se han traspasado los límites de la ética periodística cuestionando así el prestigio de tantas instituciones. He dado instrucciones a mis abogados para que comparezcan en el procedimiento para intentar identificar a quienes hayan filtrado estas informaciones y depurar responsabilidades. Estoy convencido de que podré contar con la Fiscalía, que seguro que también estará intrigada en quien podría haber filtrado este informe de hace más de un año. Otra de las causas judiciales que tiene usted pendiente es la del fichaje de Neymar por el FC Barcelona. ¿Cómo afronta el juicio que está previsto para los próximos meses? Muy tranquilo. Me gustaría acudir al mismo en libertad y no esposado, por supuesto, pero tengo la conciencia muy tranquila e iremos a explicar la verdad. Recuerden que ya en la fase de investigación el juez de la mata, titular del juzgado de instrucción 5, archivó los hechos por no ser delictivos en una extensa resolución, luego revocada incomprensiblemente por la Audiencia Nacional. Lo que sí me gustaría es destacar la siguiente incongruencia, ¿cómo puede la misma Fiscalía de la Audiencia Nacional determinar que en el caso Neymar no existe riesgo de fuga y que puedo afrontar el juicio en libertad y sin fianza, pero en cambio, en el caso de la CBF, consideren que puedo huir porque tengo una fortuna en el extranjero, alguien lo puede entender, tiene usted un yete oculto y se ha beneficiado de la publicidad de Qatar en la camiseta del FC Barcelona, detrás de estas noticias solo se esconde la voluntad de perjudicar mi imagen. Como la fase de investigación ha finalizado y no pueden publicar más informaciones del caso, han echado mano de antiguos informes que no han prosperado porque la información contenida en ellos no era cierta. En mi caso se ha cumplido aquella máxima de que la verdad no te estropee un buen titular. Se quiere construir una imagen mía distorsionada para intentar justificar ante la opinión pública mi desproporcionada prisión preventiva. Estoy sufriendo un linchamiento mediático, un juicio paralelo que pretende cubrir las carencias del procedimiento penal. En relación con el barco que se dice descubierto, solo diré que el mismo día de mi detención informé a la policía que soy propietario de una empresa que se dedica al charter de barcos. Hace más de un año que conocen esta empresa, en la causa hay informe sobre ella, la cual tiene domicilio en España, el barco tiene bandera española, y ahora se atreven a decir que tengo un barco oculto. No sabe la impotencia que sufro desde prisión al oír estas noticias falsas. Sobre la publicidad de Qatar en las camisetas del FC Barcelona quiero decir con la cabeza bien alta que nunca he cobrado cantidad alguna como consecuencia del cargo que ostenté en el Barça. Qatar era cliente mío desde 2006, cuatro años antes de ser presidente del FC Barcelona. Yo presenté el sponsor al club y precisamente por mi relación con ellos no participé en ninguna de las negociaciones. Solo firmé el contrato como presidente que era. No es cierto que yo me aprovechara del FC Barcelona, sino que puse a disposición del club mi relación con este sponsor, el cual a partir de entonces se convirtió en un referente mundial de esponsorización de clubes de fútbol. Su aportación permitió salir al club de la difícil situación económica en la que se encontraba. En cualquier caso, tras tres años de investigación, la fiscalía no ha encontrado sospecha alguna de ilegalidad en ese contrato. Usted está siendo investigado en estos momentos en otro procedimiento por delito fiscal. El delito fiscal se refiere a mi IRPF del año 2012. Todo se reduce a una interpretación de la agencia tributaria sobre si debí tributar por IRPF en lugar de por impuesto de sociedades y por una cantidad muy cercana al límite entre la sanción administrativa o penal. Normalmente esta discusión se resuelve en la vía administrativa, siempre que no haya ocultación de información, como es el caso. En cambio, en esta ocasión han decidido interponer la querella directamente. A estas alturas no me sorprende esa actitud de la administración respecto a mi persona, pero no creo que sea razonable, ni justo. Tenga en cuenta que desde que fui presidente del Barça he sido sometido a más de 30 inspecciones fiscales, mientras que antes de ser presidente no había tenido nunca una inspección. Te puede interesar relacionados.